El 11 de marzo, ¿no? ¿El 11? Teníamos previsto una presentación que nos hacía mucha ilusión, de otras cosas porque es nuestro último libro de la vorágine, de la literatura de la vorágine, lo común sentido como sentido común, pero también porque es un libro que habíamos empujado mucho, habíamos presionado psicológica, física y políticamente a Patricia Manrique para que este libro naciera después de un seminario que hubo aquí del Instituto Quítico de Desaprendizaje y de escucharla muchas veces y de estimularnos mucho su pensamiento y decir, esto tiene que estar escrito y ella finalmente se lanzó a la piscina, hicimos el libro con una ilusión maravillosa, Emanuel Jimeno que está por ahí, que es el diseñador de la vorágine, había hecho la portada antes de que el libro estuviera terminado, yo creo, que tenía unas ganas de que se había... He mandado la portada del libro ya, pero yo no he visto el libro, ¿no? Las que lo editamos, lo editamos con mucho placer, aprendimos un montón y nos provocó muchísimo y el 11 de marzo teníamos unas ganas tremendas de presentarlo con Patricia Manrique, que es una compañera que siempre está sembrando y siempre nos está ahí moviendo con preguntas algunas veces incómodas y otras estimulantes, y con María Montesino, que algunos ya la conocéis, de la Ortiga Colectiva, que últimamente hacemos muchas cosas juntas, que además Patricia y María querían estar juntas y hasta que no han podido estar juntas de verdad no hemos vuelto aquí. Así que maravilloso arrancar hoy este primer evento de la época post-Covid. Si alguien quiere, por cierto, su salvoconducto de la vorágine, están disponibles gratuitamente. Tenemos el único salvoconducto que garantiza que nadie os puede parar en la calle ni un guardia civil puede hacer nada con vosotros. Bueno, ahora lo que queráis, vosotros, ¿qué hagan? Entonces, hoy para nosotros el salvoconducto para la vorágine, que volvemos a estar aquí, que volvemos a tener eventos, que volvemos a presentar material potente, porque parece que Patricia lo hubiera escrito pensando en lo que venía o quizá lo que nos confirma, en lo que hemos dicho muchas, en lo que hemos escrito muchas, es que la crisis ya estaba, el sistema crisis ya era. Nuestro sistema ya era hostil, nuestro sistema ya era violento con las mayorías y era un sistema que nos alejaba de lo común y nos había encerrado en una cárcel individualista llamada ciudadanía o llamada como queramos llamarle, o subjetividad. Y este libro lo que pone en cuestión es todo esto. Yo no me enrollo porque estas dos chicas suelen hablar bastante. A Patricia Manrique no hace falta que os la presente mucho. Filosofa, conocida activista en esta región, periodista a su pesar, o eso me ha dicho alguna vez, pero sigue ejerciéndolo de vez en cuando. Y María Montesino, le voy a robar una definición que me ha hecho antes que me ha gustado mucho, que es socióloga en Marbecho, porque al final es ganadera en el día a día, pero de eso de que es socióloga en Marbecho efectivamente es una mentira inmensa, pero le queda súper bien. O sea, queda como un molón. Sí, la quita peso, la quita peso. La quita peso. Pero yo diría que en los últimos meses especialmente, su voz ha sido una voz súper potente en Cantabria, no solamente en Cantabria, pero en Cantabria ha permitido que esa voz de la periferia, que no debería ser periferia, pero que lo es, de la periferia rural, de las mujeres rurales, de esa Cantabria que suele estar bastante invisible, haya cogido mucho vuelo. Así que, de gran me callo, os dejo con ellas, mil gracias y, bueno, os podéis mirar aunque estén muy lejos. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Voy a acertar el micro, igual, ¿no? Sí, ¿lo oís? Sí, se oye bien, ¿sí? Sí, pero no hay que estar abajo. Vale, vale. Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta situación tan extraña, pero a la vez tan necesaria porque yo creo que necesitamos todos también retomar cierta, no vieja normalidad, sino la normalidad de la vorágine, que es la que nos gusta más, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias a Patricia por creer que yo era la persona que la podía acompañar en la presentación de este libro. Muchísimas gracias a la vorágine por editar textos insurgentes, unos libros maravillosos, además de bolsillo, que a mí me encantan porque les puedes leer en cualquier sitio, manipular y manosear. Son libros que, para las personas que nos gusta leer, es una maravilla también que estén en este formato, ¿no? Cuando Patricia me plantea presentar con ella el libro, de repente me entran un montón de dudas porque digo, pues bueno, qué voy a comentar, qué no voy a comentar, así que lo que sí que voy a exponer hoy aquí es una breve descripción o un breve recorrido por algunas de las partes que traza Patricia en su libro y me centraré un poquito más en una en concreto para que luego también, yo creo que la idea de estar todas aquí hoy es que pueda haber un debate y que sea algo dinámico, que no solamente hablemos nosotras, ¿no? En este sentido voy a recurrir al texto, yo no suelo leer cuando hablo, pero he sentido una gran responsabilidad en transmitir también ciertas ideas y cuestiones que Patricia plantea y quiero ser también concisa con el tiempo y no irme por las ramas, por lo tanto hay cosas que iré leyendo y apuntando, ¿no? No sé si os pasa que cuando leéis un libro hay una primera lectura y haré una metáfora con las vacas cuando comen, si os fijáis las vacas cogen muchísima hierba al principio, es una lectura abundante, extensa, con apetito, voraz, pero luego la vaca rumia y digiere. Me parece que esto puede ser una buena metáfora para la relectura, yo siempre me encuentro con lecturas que luego necesito releer, o bien para volver a disfrutar, o bien para entender mejor, o bien porque hay matices y hay nutrientes que no llegan con la primera lectura mucho más rápida quizás, ¿no? Este libro es un libro maravilloso que se puede leer por capítulos, se puede leer seguido, se puede alternar, intercalar, pero a mí me ha gustado mucho más la relectura, el volver a encontrarme con la lectura porque he encontrado algunos matices que me gustaría comentar con vosotros, ¿no? Cito a Patricia, este ensayo pretende divulgar y a la vez contribuir a hacer aportaciones a las corrientes de pensamiento sobre lo común, labradas en los últimos 50 años antes, perdón, 50 años de modo distribuido por pensadores y pensadoras feministas y ecofeministas, comunitarias, movimientos sociales y prácticas cotidianas que pongan la vida en el centro y solo recuperando lo común se pueda realizar esto. Esta es un poquitín la idea del libro, ¿no? Recuperar ese sentido de lo común. Además de esto, el libro es un texto para construir antipoder, porque hay mucha crítica en él, ¿no? A través de un universo de lo común. Es un texto también para concentrarse juntos y juntas y poder co-crear pensamiento en común. Es una invitación a desaprender conceptos modernos, conceptos modernos además que en la sociedad occidental nos lastran y nos impiden ver más allá de ese pensamiento dicotómico muchísimo más rígido. En este sentido, vuelvo a citar a Patricia, desenmascarar para poder vivir ese manto de aparente neutralidad que trata de convencernos de que la ideología neoliberal es sentido común cuando en realidad constituye toda una biopolítica negativa, negadora de una vida digna de ser vivida. Entonces hay una crítica a ese sentido común neoliberal para introducir el sentido del ser en común junto a los demás, que no tiene nada que ver, ¿no? Sería un poquitín también la diferencia entre una libertad de tener neoliberal y la libertad de ser mucho más libertaria, en ese sentido de compartir junto a los demás. También nos invita, y esto es algo que a mí me parece apasionante, sobre todo por el mundo donde me muevo, a dejar atrás esos prejuicios sobre lo académico o esos prejuicios sobre los textos difíciles, sobre los textos duros, más filosóficos, muchas veces sobre los papeles, sobre las lecturas, ¿no? Yo que vengo de un mundo donde la oralidad todavía es tan importante. No hay que tener miedo a leerse a Heidegger, no hay que tener miedo a leer textos más densos, aunque tengamos que leerlo varias veces o no tengamos por qué entenderlo todo. La filosofía tiene también que en cierta medida piratear el pensamiento, es decir, tenemos que servirnos de la filosofía para poder vivir una vida digna y una vida mejor junto a los demás, ¿no? Creo que de esto Patricia habla muy bien en el libro. Iré lanzando unas cuestiones que ella va comentando a lo largo del libro en cinco partes, no sé si llamarlo capítulos o cinco secciones más amplias, por decirlo de alguna manera, para que luego también podamos debatir, si queréis. Hay una destrucción de la idea de sujeto individuo, de la idea de sujeto individuo moderno, ¿no? Donde ella propone también la singularidad plural, que no se trata de esa idea más cerrada de sujeto individuo, sino de una singularidad que también integre el conflicto y que también integre la convivencia junto a los demás, ¿no? No tanto hablar de identidades como algo cerrado, sino de procesos de identificación, de algo que es un proceso no estable, no definitivo, sino producto de una negociación continua, de una convivencia, ¿no? Aquí creo que se habla de un debate interesante también sobre la deconstrucción de las formas rígidas de identidad. Estamos siempre moviéndonos en ese desaprendizaje. Patricia explica muy bien cómo se atiende al proceso. Vamos a fijarnos más en los cómos, no tanto en quién lo hace, sino en los procesos. ¿Cómo se hace? ¿Qué se está haciendo? Fuera de lo abigarrado, ¿no? De los grises, de que los opuestos también están generando espacios de mestizaje, espacios híbridos, que es donde realmente se producen también procesos de aprendizaje y donde creo que es necesario también poner la atención. Hacer una política sin someter la práctica a la teoría. Es decir, y esto se repite, yo creo que es un hilo que aparece a lo largo del libro en varias ocasiones. No esta idea de una teoría que prefija y precede a la práctica, sino vamos a ver qué está sucediendo en lo común que está emergiendo para poder trabajar desde ahí. No imponer algo prefijado a la realidad, sino ver qué está pasando, qué está surgiendo, qué se está fermentando, qué está brotando. También hay una aparición del cuerpo, de un cuerpo encarnado, en el sentido de un cuerpo que se expone, un cuerpo que está expuesto, que en estos momentos de confinamiento, por ejemplo, a nosotros los productores de alimentos nos ha tocado seguir trabajando, como a muchas otras personas también, y hay una exposición del cuerpo al ser en común. Hay una exposición que sale del espacio más cerrado de la casa y también se expone junto a los otros en esa convivencia. Es interesante para mí el tema de exponer el cuerpo. Hay otro apartado donde Patricia habla de lo común sentido, de lo común sensible, que para ella es una, y a mí me parece muy interesante sobre todo traerlo ahora a la actualidad, es una apuesta radical por pensar una articulación del ser en común que sea distinta a ese ser en común fascista y propio del nazismo, que es un ser en común muy diferente al ser en común que propone Patricia en su libro. El ser en común del fascismo, del nazismo, corre todos los peligros de esos anhelos de la comunidad idílica, de la comunidad imaginada, más homogénea, más cerrada, donde todo tiene que ser de una manera más sólida, y no hay lugar para el conflicto, no hay lugar para la diversidad, solamente para esto debe de ser así y es lo normal, y lo que no sea así es excluido, esa mirada excluyente. En el texto, por supuesto, hay un bricolaje filosófico, social, político, muy interesante, donde ella va desgranando pensamientos de diversos autores. En este sentido, a mí me han entrado ganas de lerme a Heidegger, porque de repente descubre, que creo que era también uno de los objetivos de Patricia, de poder hacer también, invitar a esa lectura de autores que quizás no nos hubiéramos tenido en mente leer o no nos hubieran dado por ahí, sin embargo, dicen cosas interesantísimas. Ella atraviesa el pensamiento de Heidegger y su apertura al pensamiento con, en lugar del sujeto y objeto, es decir, de un sujeto que analiza un objeto que es objeto de estudio, hay un pensamiento con, hay una relación, hay una otredad, todo es relación, todo es copertenencia. Si veis, ya vamos un poquitín desgranando cómo todo se mueve en ese universo del común. No hay apartados, digamos, inconexos, sino que estamos trabajando todo el rato en ese universo también fluido. También atraviesa por el pensamiento de Nancy, de Jean-Luc Nancy, y la singularidad plural. Para que algo exista son necesarias las demás cosas. Lo plural para Nancy precede al concepto de unidad. No hay algo único que luego todos nosotros formamos un común, sino que es necesaria una coexistencia previa para poder ser también nosotros y nosotras mismos. Entonces, yo creo que es un poquitín la vuelta de tuerca a veces de pensar las cosas de otro punto de vista. Lo común en este sentido es una condición de nuestro existir. Y lo común también es lo normal, es lo ordinario, es lo que todas compartimos. Habla también Patricia de la inmunidad común, de la inmunidad común. Este es un tema muy interesante, sobre todo ahora mismo también en el último tiempo, cuando están emergiendo un montón de patriotismos y de movimientos de ultraderecha, que al final utilizan esa cosa, llamemos cosa, a bandera, patria, nación, DNI, o como lo queréis llamar, como arma arrojadiza, es decir, una inmunidad que genera rechazo, que está basada en el rechazo. Entonces, la inmunidad que propone Patricia es una inmunidad común, que es contraria totalmente a esa idea de rechazo, sino que va a ser el veneno y el remedio a la vez. Es decir, nos va a proteger, pero también nos va a exponer. Y esa es a la inmunidad y la comunidad necesarias, frente a las comunidades excluyentes y demás. En otro apartado del libro habla de lo común insensible, advirtiéndonos también de peligros derivados de estas comunidades cerradas. De nosotros frente a ellos, estamos hablando todo el rato de esta construcción excluyente del otro, de la identidad como narrativa excluyente. Se habla también de las distintas formas de contribuir al común, de un comunismo que sea sentido, sensible. No tanto ese pensamiento del comunismo más político, del socialismo científico, sino el comunismo sentido, el sensible, el estar junto a los otros poniendo la vida en el centro. Las comunidades vividas, no las diseñadas. ¿Qué vivimos nosotros? No qué pensamos que tenemos que vivir, sino qué estamos viviendo. Pensar sobre eso. Estamos siempre yendo de abajo a arriba, nunca de arriba a abajo. Es decir, qué está sucediendo y vamos a pensar sobre lo que estamos viviendo realmente. Se escapa también de las ideas únicas de los defensores de lo común, del prototipo único, que a mí esto es algo que además me ha hecho mucha gracia, porque reconozco a veces, en la izquierda sobre todo también, ese modelo único de defensor de lo común, como una especie de mesías o de persona que esa persona sí puede defender lo común y esa otra persona no lo puede defender, como si hubiera personas que son más adecuadas o tienen más conocimiento o están más legitimadas para defender lo común. Y lo común es algo que nos concierne a todos y a todas. Entonces, la idea de líderes mesiánicos, yo creo que también hay que sacarla un poquitín de la idea de lo común, porque da la sensación al final del activismo como si fueran los señalados desde el púlpito, una especie de idea extraña. También Patricia habla del procomún, de la gestión comunal, de bienes naturales, culturales, corporales, y de esto sabemos mucho también en el medio rural todavía, yo siempre comento, soy muy pesada con esto, pero sigue existiendo gestión comunal de los territorios en muchos pueblos y esto es una manera de organizarse que se podría recuperar en Cantabria perfectamente, para muchas cosas, para redes de apoyo mutuo, en fin, luego hablaremos sobre esto. Hay una parte del libro que es fundamental, politizar lo doméstico, domestizar lo político, y me extenderé en esta parte más adelante, donde Patricia desarrolla dos conceptos de vida muy diferentes, la BIOS y la ZOE. La BIOS como relato donde se impone la mirada antropocéntrica, de la biología, por ejemplo, de ese conocimiento asociado a la BIOS, y la ZOE, que es la vida que nos iguala a la vida de los animales y plantas, entendiendo que el ser humano es uno más entre otros tipos de vida, entre humanos y plantas o animales, nos sitúa en los seres sintientes o en otro tipo de narrativas. Repasa el pensamiento de Hannah Arendt y su modo de ser junto a los otros, de Foucault y su biopolítica, de Agamben y su nuda vida, entiende que el terreno doméstico es el lugar de articulación de la BIOS y la ZOE, donde la vida biológica es una tarea también política, y para mí esto es una de las corrientes más potentes del libro de Patricia, cómo domestizar la vida, cómo politizar lo doméstico es tan necesario, lo personal es político, lo cotidiano es político, estas ideas iremos desgranándolas ahora mismo. Y al final hay un último capítulo, por llamarlo de alguna manera, Magias comunitarias de lo común sentido, que es una maravilla para la lectura final del libro, donde habla también de sentipensales colectivos, donde habla de la potencia de las narrativas que busquen las poéticas, no tanto las ideologías, sino las poéticas de la vida, es decir, el conocimiento está en el cine, está en una obra de teatro, está en un libro, está en el estar junto a los otros, está en una fiesta, no salir tanto de la ideología, no estar tanto en ese pensamiento ideológico, como los lenguajes de todo tipo que también se puedan convertir en poéticas. Y tomando de nuevo la palabra Patricia, porque para eso estamos hablando de su libro, la vuelvo a citar, y dice, la mejor manera de leer el pensamiento es con total libertad, como nos plazca, de abajo arriba, de atrás hacia adelante o al revés, por fragmentos, por épocas o por impulsos, y somos libres para disfrutar, sobre todo pensando lo leído, sea lo que sea. Y creo que esto también es la forma en la que yo me acerco a la parte de politizar lo doméstico, domestizar lo político. Voy a aportar algunas cuestiones sobre que ella trata en el libro, que yo creo que para el posterior debate o preguntas que pueda haber, que luego también lo que yo no comente Patricia lo comentará, sobre este tema en concreto, politizar lo doméstico, domestizar lo político. Politizar, y la vuelvo a citar a ella, significa problematizar desde lo común, no dogmatizar ni generar credos colectivos, me parece algo fundamental. Estamos desacostumbrados a problematizar desde lo común, estamos muchas veces metidos en frasquitos diferentes, y estamos muy poco acostumbrados a problematizar, es decir, a tratar también los disensos y los conflictos en común, y por eso luego también nos pasa lo que nos pasa también en el ámbito de la política y de lo público, que muchas veces es difícil que nos pongamos otra vez a pensar juntos porque nos han enseñado a pensar por separado y a no gestionar bien ese conflicto, ese disenso, que de nuevo hay modelos que ahora mismo en Cantabria, como pueden ser los consejos o como pueden ser las juntas vecinales, trabajan sobre esas vidas conflictivas en los espacios comunes, y se establecen esas conversaciones junto a vecinos y vecinas para gestionar ese común. Entonces, estos modelos también son necesarios para volver a resituar el pensamiento y las lógicas de la vida cotidiana en un espacio de crítica abierto donde no tengamos que pensar igual que el otro pero podamos convivir con el otro, que creo que es la base de todo al fin y al cabo, el poder convivir con el otro. La politicidad del ámbito doméstico, donde se desarrolla la vida en común y corriente la base material de todo el resto. Pensamos en lo doméstico como todas esas relaciones que se producen en la cotidianidad, pero carecen de estatuto político, relaciones familiares, amistosas, de vecindario. Y Patricia dice, lo cotidiano es político. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Es tan político como manifestarnos o ir a votar? Y creo que esto es algo esencial. No se trata de crear modelos basados en una especie de universalismo abstracto que busquen regular, controlar y dominar los comportamientos de las personas. No nos referimos a eso cuando hablamos de lo doméstico, de lo doméstico político, de politizar lo doméstico, de que se nos controle a través de dispositivos y de tecnología. No nos referimos a esto. La politización de lo doméstico y la domestización de lo político no solo han de ser caminos de doble dirección y simultáneos por los que circulen sentidos. Es que, además, ha de hacerse con la inteligencia sensible necesaria para no convertirlas en una práctica biopolicial de lo doméstico y lo político. Es decir, ahora que no nos aplique la doctrina del shock digital o el dataísmo este, esta religión de los datos tan absurda, y lo dice una socióloga aburrida de los datos, que se olvidan de los cuerpos que hay detrás de los datos y que siempre hay una estadística a la medida como el traje, o sea, la estadística a medida para cada discurso. Olvidémonos también de este dataísmo absurdo y de esta doctrina del shock digital y vayamos un poquitín también a cuestionar estas cosas. Desde las teorías y las prácticas feministas, y aquí se abre un campo impresionante que yo voy a pasar muy por encima porque realmente es interesantísimo cómo lo va desgradando a lo largo del libro. Pero Patricia tiene muy claro que en los feminismos es donde podemos encontrar una constante fuente de inspiración para una politización de lo doméstico y domestización de lo político. Al feminismo no le queda sino luchar por poner la crisis de los cuidados en el centro del debate y esto es muy actual. La crisis de los cuidados, ahora lo hemos visto en el confinamiento, los trabajos esenciales, la importancia de los cuidados, cómo la vida puesta en el centro, las vidas puestas en el centro, también desde una mirada que deje de ser antropocéntrica, creo que es interesante para luego poder generar debate. Un feminismo de lo común sensible exigería que lo doméstico y con lo doméstico sus enseñanzas, el papel de los cuidados o la sostenibilidad material de la vida, entre en la concepción de lo político y ser reconocida de forma pública también. Es decir, que se genere un espacio público domestizado que no domesticado. Lo de lo contrario. Lo de lo contrario. Aquí, bueno, habla de varias autoras, Rita Segato en concreto también, que es algo que yo tengo aquí muy apuntado, cómo insiste en que en el espolio que supuso para las mujeres y los hombres indígenas el confinamiento de lo doméstico en el mundo de lo privado. Y esto es un tema que daría para escribir un montón de hojas. La diferencia entre lo público, entre lo privado, entre lo doméstico y lo cotidiano. Y cómo se encierra en el discurso de lo privado y parece que se avergüenza y todavía, bueno, sin ir a Latinoamérica, aquí en los pueblecitos, todavía tenemos un montón de mujeres que son mis vecinas mayores que se siguen avergonzando de ciertas cosas que realizan en el ámbito de lo doméstico y no tienen la voz en lo público como pueden tener sus compañeros hombres. Se trataría de construir otra biopolítica. Es necesario acabar con la biopolítica. Al fin y al cabo, biopolítica significa política de la vida. Entonces, también, no tener miedo a los términos, no espantarse de los términos. A veces utilizamos biopolítica como arma arrojadiza, muy influidos también por el pensamiento de Foucault, lógicamente, pero se puede construir una biopolítica. Es decir, una política para la vida que sea afirmativa de la propia vida. Es decir, positiva para los pueblos y para sus gentes. Que valore la zoé, no tanto la bio, sino ese modelo de vida que entienda que somos uno más en el planeta, junto a las plantas y a los animales y a los ecosistemas. Y que incluya en la familia, esa familia humana y no humana. Que reconozca el papel que han tenido las mujeres también en el vivir con sus saberes, con su contracultura, con sus mecanismos de disimulo frente al poder. Esto es un añadido mío, que son muy típicos también de las mujeres campesinas. Con ese domestizar lo político hablamos de poner en valor político el ámbito doméstico, adotar a la vida y a las relaciones de caracteres domésticos atentos a la sostenibilidad de la vida. Es decir, incluir todo ese imaginario de cuidados y de sustento de la vida material en lo político. que no se separe ese cuerpo del otro cuerpo. Luego hace un recorrido también por la teoría también de Silvia Federici, en fin, va desgranando con los feminismos y demás algunas anotaciones de los feminismos anticoloniales que me parecen importantes para el debate y para lo que Patricia quiere transmitir. Los feminismos anticoloniales manejan una noción de comunidad viva, interdependiente y ligada a la tierra. Creo que es fundamental y creo que es fundamental en un espacio como el que nos movemos ahora mismo. Es decir, en un tiempo como el que estamos ahora mismo en Occidente, en una Europa terrible, creo que es muy interesante recuperar todas estas nociones de comunidades vivas, interdependientes y ligadas a la tierra. Defienden la interdependencia y el valor ecológico es algo esencial. Y es algo esencial en el ecofeminismo anticolonial no como es esencial la sostenibilidad del capitalismo verde europeo, sino que es esencial de verdad porque es su manera de estar en el mundo. Y yo siempre distingo desde vivir de opinión cuando a alguien le dices no, mira, es que yo no es que diga que es sostenible porque tengo que vender más, es que o soy sostenible o no vivo porque vivo de vender un producto que tengo que producir, de un alimento. Entonces, muchas veces distinguir los discursos también creo que es necesario. Y en los feminismos anticoloniales encontramos unas pautas maravillosas para esta crítica. La crisis de los cuidados nos puede permitir también un cambio de visión, es decir, los malos momentos también son buenos momentos para no ser oportunistas de una manera abstracta pero sí recuperar redes de apoyo mutuo que se ha hecho además desde el colectivo que no se vende que luego hablaremos de ello también y poder trabajar desde lo común. Lo doméstico es rebelde o no es rebelde lo doméstico es profundamente rebelde. Patricia explica algunas claves para domestizar lo político y las voy a resumir en cuatro puntitos e iré terminando para no aburriros. Para domestizar lo político Patricia habla de aplicar a lo político para ponerlo en valor los criterios relacionales de lo doméstico. Hemos hablado de esto cuidados materialidad de la vida reproducción el valor de las retaguardias ojo a las retaguardias no siempre estamos parece que a veces siempre se está pensando en la vanguardia lo que va adelante en las figuras potentes ojo a las retaguardias cualquier persona que maneje una manada o un rebaño sabe la importancia que hay en las retaguardias y no lo digo en el sentido expectivo de rebaño sino de vida en común sobrevivir en común ojo que también con las metáforas muchas veces la gente a veces tiene también ese prejuicio son muy importantes las retaguardias Patricia habla también para domestizar lo político implica una concepción del ámbito político que no desatienda las necesidades materiales porque muchas veces hablamos en abstracto y hablamos de idealismos y de imaginarios pero luego la vida va por otro camino no sé si os pasa que a veces da la sensación de que escuchas a gente hablar y va por aquí y dices bueno pero es que yo además tengo que pagar facturas y hacer no sé cuántas cosas y me parece genial pero claro la vida no es simplemente el imaginario lo ideal también está lo material y es necesario para vivir esta necesidad material para que se pueda contribuir a las luchas como creando una desobediencia porque no nos olvidemos de que estamos hablando de políticas políticas y políricas contra el credo neoliberal todo esto no es inocente lo que ha escrito Patricia tiene un sentido rebelde profundo también sobre todo de una gran potencia a mi entender que se cree una desobediencia que sea una forma de vida en sí y que lo haga de la forma más alejada del capitalismo y de modo permanente es decir la vida y sus ritmos no pueden quedar excluidos de la lucha colectiva se tiene que tener en cuenta los ritmos de las personas que están también en esas militancias muchas veces nos pasan los colectivos y hablo por mi experiencia personas más mayores personas que tienen hijos pequeños no todos podemos tener la misma presencia la misma atención ni la misma persona todo el tiempo la misma presencia pues porque hay momentos también hay duelos hay enfermedad hay cuestiones económicas en fin no tenemos que ser siempre rígidos sino que esa situación puede ser dinámica y ha de serlo así y la desobediencia al capitalismo no se puede limitar solamente al acto público o espectacular esto es muy autocomplaciente pero se necesita pensar también yo creo que a medio y largo plazo en este sentido de modelo permanente de redefinir modelos comunes para organizar la vida y sus necesidades materiales que nadie se queda atrás cosas tan elementales que se ha visto ahora como que la gente pueda tener comida que pueda tener una atención hospitalaria es decir al final vivimos por cuatro cositas muy esenciales el resto nos lo complicamos muchas veces entonces que todo esto no esté desatendido hay ejemplos de ayudas mutuas Patricia habla de la solidaridad fobrera barrial comunal en fin en los pueblos también hemos hablado la vida puesta en el centro de la militancia no sacrificar no la lógica del sacrificio del héroe de la heroína que se sacrifica para que se sacrifica paramilitar sino de nuevo esa vida puesta en el centro no la idea esta del mesías que parece que y luego es muy interesante también algo que yo creo que en el libro aparece de la mano de Kusikanki que es la idea de las redes de afectos también y a mí me parece crucial en este momento para sobrevivir a la experiencia de la derrota y a mí esto bueno se me ponen los pelos de punta yo ahora mismo en estos dos meses y medio tengo personas muy cercanas a mí que las están pasando canutas entonces para mí el sentido de lo común tiene mucho más sentido en la derrota que en la victoria cuando todo va bien el sentido de lo común del ayudar del vivir en común de que esa materialidad que permite la vida sea cubierta tiene mucho más sentido en los malos momentos que en los buenos y ahí es donde se activa la resiliencia no la individual sino la comunitaria que es al final la que teje y la que nos hace resistir y que podamos seguir adelante Patricia también habla para domestizar lo político hay que ocuparse de lo común concreto de lo común sensible sentido del proceso de nuevo no de la teoría aplicada a la práctica sino mantener vivo el tacto con lo que sucede con lo emergente con la propia comunidad que sucede muchas veces con los planes que se lanzan desde oficinas plan de desarrollo rural 2020-2021 y quién te lo ha contado a ti son muchas lo habéis diseñado en un laboratorio en una oficina europea igual que la PAC no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el territorio y esto resulta absurdo y esto afecta a la vida de muchas personas entonces lo común concreto lo común ha de ser sensible ha de ser sentido ha de atender al proceso ha de atender a ese proceso pasa muchas veces también con la idea de la teoría aplicada a la práctica y al revés con la idea por ejemplo con el conocimiento campesino popular pasa que cuando haces una entrevista lo que dice el paisano en cuestión no vale tiene que ser traducido por un antropólogo por un sociólogo y puesto en un libro de determinada manera para que eso se dote de valor cuando la esencia la tiene el señor es decir articular esos dos lenguajes creo que también es un trabajo interesante hay ejemplos para detectar ese común sensible ese común sentido asambleas abiertas que no pierdan el ritmo de las voces de las personas que las habitan la improvisación de lo doméstico esto es genial y además ahora en una sociedad re precarizadísima improvisar en lo doméstico es una tarea cotidiana para mucha gente y por último la politización de lo doméstico la domesticación de lo político perdón también implica el reconocimiento al papel social esencial de la maternidad y la crianza dar espacio significado político a los procesos de creación y protección de la vida y esto se nos olvida parece que las mujeres siempre han estado ahí para criar y eso no tiene sentido porque como no produce sino que reproduce y bueno las mujeres sabemos que han sostenido muchos trabajos para que pueda haber otro sueldo en casa y han sostenido la vida y han trabajado el doble siempre entonces reconocer ese trabajo creo que es interesante y Patricia habla de esto también y ejemplos de esto pues desde comunidades de apoyo a la crianza redes de crianza que sustituyan a la familia extensa porque también la familia troncal extensa ya desapareció y para ir acabando y tengo la cita final y no sé si me he pasado el tiempo o no muy bien tengo la cita final que parte bueno es una cita que pone Patricia en el libro de Silvia Rivera Cusicanki y a la que yo añadiría un par de cositas dice la idea es hacer que el pensamiento fluya más que como ideología como poética ese alimento del pensamiento es lo que me parece que hay que pluralizar porque generalmente en la academia te ponen las anteojeras de que el pensamiento se alimenta de pensamiento y llega un momento en que se vuelve rancio y yo añado un pensamiento que coja aire un pensamiento que se deje contaminar un pensamiento que se aleje de la mirada antropocéntrica de la vida que sea humilde que entienda la vida como un espacio también de biodiversidad y también de contaminación y sobre todo que entienda que de alguna manera tenemos que convivir con el resto de personas y que van a ser personas diferentes y que la base de todo al final es lo común y yo creo que ya es hora de que Patricia nos cuente algo sobre su libro muchas gracias María muchas gracias aplausos gracias 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 gracias